Óscar Dorantes, Calígula Continuamos con los seres, muy buenas noches, bienvenidos Estamos de regreso a la presencia del jefe Óscar Dorantes, el sonido Calígula para ti Los dos son de gusto que la gente esté bailando, que se esté divirtiendo en este programa Donde estamos de materias largos deslegando a los novios, sí señores recién casados En esta ocasión Griselda y Valentín En esta noche especial, gracias a la gente que nos ha invitado para estar en este programa Claro que sí, en la calle dice, se me ocurrió un chavito, me dijo, sonido Calígula Es el más chingón de la región, la de los niños sin respeto Al Talibán, El Cholito, Querubina y Garis, Lerito, gracias Vamos a saludar a toda la banda que está con nosotros Con el tema de Pita no es Lida para la niña Mariana De parte del Chimuelo, toda la banda de los perros locos en esta ocasión Dice, si muero, no me paren para allá Para los bajos 10 y los niños sin respeto La gente que ya nos acompaña y que está reportándose, gracias Ha llegado a la fábrica de los saludos Pequenos Maravilla, el Damián y Gran Amor Kimberly Antes saliendo de mi casa, mi mamá me dijo, llévate un rosario Porque vas a presentar tu barrio Los niños sin respeto, la gente que ya Pues naturalmente se reporta que cabina A la Unión Fuerza Sonidera, la banda de Izanhuaca Pura Calígula, gracias Que tejados, odiados, pero siempre O jamás igualados Siempre rifados Los caos forever, el delegado presente, gracias A la saludar a toda la banda que les da a vosotros Un 13-8-21 En esta ocasión Vamos a saludar a la banda de los carnalocos De los bajos forever, pagos de la colonia Siempre con el canígula, gracias Bueno Vamos a dedicar esa rolita para Rosita Presita O como se llama la niña que dijo que iba a venir Que no vino Rosita Si es Presita Muchas gracias Próximo 11 de agosto Luque está aniversado de Inutomables Forever San Lorenzo Polonevo Todo el mundo está invitado Va a llamar más fuerte y sincero Que no se me ha ido para subir al siglo XVII Conte quiero La pequeña Kini Del Brandon y los cerros locos Bueno Vamos a bailar Algo del Ecuador de mis amores Que usted conoce Y que naturalmente lo vamos a bailar Con mucho cariño Para la gente que está bailando Y gozando allá Al centro de la pista Ahora sí Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar El baile de San Juan Todo el mundo Busca un pareja y a bailar Ahí Oscar Durante Ahí madre Todos los chavinos sonidos En la banda En los chamacos Y se robó el vampiro Jossel Roy Lleroso Huato de Calibula Piño Señor Poster Coscú y el Roco Me hijo el bolico y el loco ¡Van que los chicles de dulces! Solo que no sean dulces Todos los imbios Arcoiris, ellos de Sar, es de 7 caizos maniáticos, ya llegan los araganes 18, no queremos vota ni queremos cocaína, está para toda la bandota, el Cholo, el Vicky, el Dani, Daniel, Ebra, Gaby, Papi, está la banda, gracias. Todos los perros locos, sí señor, buen arroz en capullo, Sar de los niños y el respeto, un orgullo, el Benito, el Cari, que lo viene Cholito, y muépras, el sol, a la fiesta de Pagos Fuera de, Barrio de Silla, El Chane, Chimuelo de Mísla, Dene Coreano, San Bartolox Editlán, Ahori con el Jefe, Oscar Dorante. En, 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 En Cabina, voz y locución, Oscar Dorante. ¿Cómo dice? Los pequeños solitarios Las forever Buenavisa Todo Malacota, Pueblo Nuevo Mi combinación, Friscos Locos De corazón, Los Peques, Madavilla ¡Ajá! ¡Espera con procesador! ¡Ayuda toda la banda de los simios arcoiris! ¡Dillos de sárcicos, maniáticos! ¡Dillos de la 23! ¡Ven a la p writtenina! ¡Baila más a procura! ¡P�ow la banda que no me falla! ¡Dillos de sárcicos, gilacos, gilacos! ¡Ajá! ¡Si señor! ¡Ocho dicen ser grandes! ¡Eso con nosotros a CimarOSE! ¡Biendes locos al finquilada de perros! A la fiesta de mis patrón Ahí van los carros, no locos Toda la banda solidera Hola, hoy son surellos 13 Estamos hoy en Cabeza, andamos Indomables Forever Loquilillos Cocada La Rernita Toquito Vive Baila, baila, loquita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila, loquita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Aquella es maravilla Por aquí, por allá Luzuchando el manaco Por aquí, por allá Toda la banda desde Pueblo Pisa Puro Calíbulo de corazón A ver San Juan Baila, baila, loquita, baila más Ahora mi amor, Lisset Esta no hay otra más Baila, baila, loquita, baila más Y la más, aprovecha Y los friscos, ojos Caca, 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 viva Por allá, tú suciendo el anaco por aquí Toda la banda desde Pueblo Calacán Todo Pueblo Nuevo Niño Serio Todos Vagos Trece Un calibrilazo C-C-C-C-C-Liva C-C-C-C-C-Liva C-C-C-C-Liva ¿Quién es a vos? A la maldita KF El John Churros Gris en rayas Para José el Tamal El Fabián E Iván Ya se va Para que lo vayan los novios Es el de Valentín Sí señor Ya se va el tema E Iván